Seis minutos pasan de la una de la tarde, suena Black Kiss. Y acá estamos aguardando la presencia de Julio César Mías, que hoy no lo vi, Ale, ¿vos lo viste? No, capaz que no viene, capaz que se afamo. ¿Vos decís? Porque tiene mucha cosa. ¿La noticia? Sí. ¿Y vengo yo? Sí. Bueno, ¿cómo están? Pero ¿por qué no está atento a su horario? No, yo estoy atento, estoy acá, pibas, pero si está el rock and roll ahí. Bueno. La rock and roll es música psicodélica propia de La Falopa. Siempre es una música. Oiga, estaba en la cara radio, pero no lo habíamos visto hoy. Sé que estuvo muy bien. No, estaba dando vueltas, ¿viste? Me apunté ahí, me preguntó la piba, me anoté con dos frankfrutas. Para mañana. Y sí, le dije, poneme con dos frankfrutas. No quise abusar. Sí, capaz que si sobra alguna puntita ahí de otro, lo... ¿Puede pedirle alguno más, Miguel? No, no quiero, no quiero. ¿Que no quiere abusar? No quiero, no quiero, no cabe. Bueno, pero lo invitaron. Sí, sí, por eso. Pero con dos frankfrutas yo estoy bien. ¿Qué se le cayó? No sé, una tarjeta que me dio. ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo estás? Vos, de plo, ¿eh? ¿Están pasando cosas que son de plo? Está pasando muchas cosas, no sé si de plo. ¡Puah, es de plo! ¿Pero qué? Porque se dice de plo. ¿Es de plo? Para, para... Ah, es de plo. ¿Pero qué cosa? Para mí es de plo. ¿Vamos a ser titulares o va a arrancar de una? Y uno es de plo. ¿Pero qué? De plo. Ah, ese es el titular. Ah, tata. ¿Qué es? La hoja. ¿Esto? Sí, 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 sí. El coqueiro. Ya se hizo, ya se hizo. De plo. Pongo. De plo. Primer titular de plo. Mirá, te morí. Después. Mujica. Que están en una campaña furiosa. Ya, Mujica, ¿eh? ¿Campaña de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Para presidente? ¿Para postularse? De la campaña de abrigo. ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? No dijo nada. Estoy en eso. Ah, para. Sigue nombrando gente que no es él. ¿A quién nombró ahora? A Ñel Martínez. Va de cajón. Al cajón. Le entendieron mal. Ya mirá, enterró a los dos. Enterró a Lorci. Basta con esa idea. A Lorci y enterró al Martínez. El Martínez hoy cuando vio que dijo... Ahí se dio contra el ventanal que se lo pusieron. De eso que no se rompen porque se quería tirar. Bueno, pero ¿no es el único que lo ha nombrado Martínez como candidato? Hola, Sima. No, hola. Ya le ha constituido a dos años. Sima, ¿cómo estás? No le digas, Sima. Así que iba a quedar disimilado. Sí, claro. No, no, no. Tenemos, habíamos Punta del Este. Punta del Este. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta lapicera que es como lila violeta? ¿De quién es? ¿De Mariano? Del brícola. Sí, a él le gusta... ¿Qué es así con la mano? Mientras no escribas en la mano. Se están trolando. No, Julio, Julio. Bueno, y hay cosas de Punta del Este y después tenemos... Hay lío con las ferias. Con las ferias en general. ¿Cuál es el lío? No, pero esperá que ahora son titulares que vamos. ¿Deplop? ¿Deplop? ¿Deplop enganchó? ¿Te quedaste prendidita ahí? Estoy prendida para el bloque que viene. Bueno, estos son los titulares. Vamos a ver si llegamos con todo. Sí, porque son bastantes. Sí, lo más probable es que los últimos dos, ¿no? ¿Pero por qué hacer eso? Anótalo. Es como avances para enganchar a gente y después me va a dar una noticia. Anótalo, pero no es seguro que lo hablemos. Dale rápido, rápido, rápido y volvemos. Rápido, rápido, rápido y volvemos. Esperá que Fede está ocupada. Estaba hablando por teléfono. Con el Pelus, ¿qué pasó? No, hace tres minutos estamos esperando para ir a la pausa. Pero no te queríamos molestarte. Pero es si recién empezó. Pensé que tenía un rato más. Sí, sí. Con camisa rosadita, anda. Julio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué estamos con esto? Porque arranco así después cuando empiezas a dar las noticias. Pongo la otra. Ah, bueno. Ve, si hablas bien y sin tupismo, se te entiende. Usted es el que le habla mal. Sin tupismo, se te entiende. ¿Cuál es tupismo? ¿A qué llama tupismo? Y conceptos que, argó, que no se entiende. Argó. Argó. Tengo ningún argot. Tienes argó, tupas, juveniles. No se te entiende, drogadito. ¡Vo! ¡Depló! Depló. ¿Qué pasó, mi hijo? Bueno. Pablo García Pinto. Uh-huh. Director del Brow en la época de la crisis. Uh-huh. Bueno. Le hacen una entrevista hoy en Sarandí de mañana. En base a información que tenía búsqueda. Que tenía búsqueda. Que se ve que hoy lo agarraron de mañana y, glú, 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 le dio al vinito, desayunó a lo blanco y dijo, pá, haceme el desayuno de Sarabia. Un litrito de vino, cuatro o cinco medidas de caña y el coquito de la flauta. Yo le iba a decir que coquito. Y para comer algo, el coquito ahí, como, 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 es una Sarabia. Porque el pan te chupa el alcohol. Sí, sí, seguro. Después, así queda, así sale, en Radio Sarandí, glú, 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 glú. Con desayunó a Sarabia, dame un desayuno, dos desayunó a Sarabia. Él, lo sacan por teléfono. Y le dicen, vos, la tarjeta corporativa tuya, el Banco República, sacabas plata y todo. Sí, sí, dice, eran para aportes del partido. Bueno, ha circulado por todos lados. Ya es cómico de WhatsApp. Ya se virulizó todo. Viralizó. No, no, virulizó. No, se viraliza. Está todo virulizado, claramente. Eh, todo el mundo lo escucha porque el, el, el Pereira que está al aire. Gabriel, Pereira. El Gabriel Pereira, con otro más. Con Silvestri. Con ese Silvestri. Empezaron a hacer vuelta carnero en el lugar. Gabriel Pereira no podía creerlo, se le está hablando en serio. Se quedó lleno de chichones porque se fue para atrás, se pegó, le dice, no, pero le dieron la chance, hay que reconocer que le dieron la chance varias veces que me dicen, no, pará, 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 pará. Está hablando en serio. Ese momento que vos te das cuenta que el otro está diciendo algo aberrante y te... ¿Vos veías la lucha de Pereira entre, eh, si querés ponerlo de fondo, lo tenés por ahí tú, pará, pará, pará. Está seguro, como decía el cancho, está seguro que querés cambiar la puerta a dos, por lo que está, de, de, sí, sí, en este caso sabiendo el destino terrible que tenía la respuesta que estaba dando. Pero el hombre se afirmó en que sacaba plata del Banco República para darle al Partido Nacional. Con la tarjeta corporativa. Mil, tres mil dólares, una cifra, no es changa. Eh, en Pereira nos dicen, yo no puedo creer lo que me están diciendo. No, no, pero esto era, y aparentemente habla que el directorio del Partido Nacional estaba al tanto de esto. Porque dice que sacaba plata con la tarjeta corporativa del Brow y hace aportes al Partido Nacional, además de usarla para todo lo que se le ocurra, ¿no? Ahora, vamos con otra cosa, claro, imagínate, los aportes, ¿viste qué? Los partidos muchas veces te dicen, vos, tenés un, te pusimos en el cargo ahí, sos diputado, bueno, dale, un diez, un diezmo, un cincuenta, un cuarenta, méteme los secretaritos que yo te digo, este, comprar una rifa de arquitectura a la nena, o sea, hay ahí como una cosa de un dinero que se mueve, pero se supone que es dentro del dinero que vos tenés de sueldo. Después me dirán, ah, se botan los sueldos altos y ya saben que el veinte va, entonces por eso se habló. Aclaró que no, que no era de su sueldo. No, 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 este dijo, ah, me pide aporte al partido y yo le doy, pero de la mía ni loco. Sacaba plata al Banco República para darle, pero no solo eso. Él dice que era un derecho, lo que le dice antes, era una plata que yo tenía derecho a sacar y que el directorio sabía. Convencido, aparentemente todos involucrados en la joda, y es lo que dice la piba acá, imagínate, si sacaba mil, tres mil dólares para darle al partido, lo que sería cuando se tomó una cola cola, se comió un panchito. Regalos de casamiento y de cumpleaños. Bueno, eso es insólito. De la Ibérica. Dice, no, como me invitaban por ser director del Banco República, invitaban al cargo. Yo entiendo que el que tenía que poner en el colectivo... No se ría. En el colectivo, no, no, no. El que tenía que poner en el colectivo... Errores de interpretación. Y así está. Andás a ver los casamientos, pero ponía para el colectivo. Una lástima haberse habido, porque lo hubiera invitado todo el mundo al casamiento. Si vos sabés que te ponía 100, 200 dólares de repente, porque lo invitás. Bueno, y las respuestas son, pero de alquilar balcones. ¿Sacaba dinero el Partido Nacional? Sí, decía, sin problema. Lo de la Ibérica son todos compromisos de invitación a casamiento que me hacían por razones protocolares y yo pagaba los regalos que ninguno debe ser de sumas importantes y en virtud de ser director del banco pagaba con tarjeta corporativa. Claro, con esto lo descendí y lo del de la UR, vos decís, ah, no, hay que reconocer que el uso que le dieron las tarjetas corporativas estuvo muy bien. Porque, claro, porque si hubieran seguido la lógica, si en crisis sacaba plata para pagar, vos decís, ah, el de la UR tendría que haber armado la fiesta de los 15 de la hija con la tarjeta corporativa. Metía la tarjeta corporativa y hoy salía hablando, en 10 años lo hago con el Pereira, decía, sí, sí, yo pagué los 15 a mi nena porque entendí que era como un compromiso. Mirá, sí. No, yo como director de un ente tengo el compromiso de invitar a otra gente a los 15 de mi hija. Entonces, ¿por qué los voy a pagar? Si yo a la larga estoy organizando esta fiesta invitando a un montón de gente por cuestiones de mi cargo. Entonces, bueno, sí, sí, los 15, mi nena, los pagué con la tarjeta corporativa de la ANCAD, de la LUR, del Banco República. Esto, este señor que se llama, nombre y apellido, Pablo García Pinto, que fue, a no confundir, con Daniel García Pinto. ¿Por qué se paró? No, uno es blanco y el otro es colorado. Sí, Danielito, un muchacho bien, digo, un muchacho bien, un tipo derecho, digo, cuidado, vamos a separar las aguas, claro. Bueno, ya los blancos están, ¿qué? En la clásica. Cuando no nos tiramos, cuando en esa carrera solos que vamos nosotros, cuando no nos empezamos a empujar entre nosotros y nos tiramos, y nos tiramos para afuera y gana la tortuga que viene de atrás, se ponen de acuerdo, la arañaga con la calle Pau y dicen, vamos a bajar un poco, la Alonso, se juntan todos y se está, ¿no? Aparece una momia de hace 20 años diciendo, sí, nosotros la verdad que... Mirá, mirá. Adelantos con la tarjeta. Adelantos de dinero, efectivo. Adelantos de dinero. Por una razón muy sencilla, eran obligaciones que tenía para contribuir al... Demora, demora la busca. Caracolea, el baile del banderín. ¿Al partido? ¿Cómo el partido? Plop, primer plop. Sí, claro. En el terminado momento, el partido... Culea, pega con la cola para cubrir la pelota. Exigió una cantidad mayor. ¿El partido? ¿Una cantidad mayor de aportes? No pueden creerlo. ¿El partido nacional? Claro. ¿Y usted usaba la tarjeta corporativa para sacar plata? En determinado momento, sí. Pero, espere, espere. Pausa, pausa. Primera cosa. Usted sabe que es de los... Pausa, pausa. Hacer pausa. Van a alizar. Hay que ir... Desmenuzando. Desmenuzando. Hasta ahí, le tiran esa... O sea, que usted usaba la tarjeta para los aportes del partido, como por diciendo, bueno, por un espíritu básico de supervivencia, este hombre va a decir que no y va a entrar a caracolear, a buscar de la vuelta, pero como que el hombre, creo que en un momento, sintió, se liberó, salió al clóset de la tarjeta usada y dijo, eh, nomás, sí. Se vayan todos al carajo. Yo ya... Hundo a todos. Acá me he hecho un huevo todo. No, digas, digas. Yo me tiro por este tobogán y sigue, con un Pereira y el Silvestre que están como diciendo, no, 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 a ver, ¿qué? Esto joda. Mira, mira al productor y dice, vos te aseguro que llamaste al que te dijimos que llamara, dijaste bien. Dale nomás, tu pamado. Pero, Pere, 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 primera cosa, usted sabe que es de los, de todos los directores mencionados, es el que, pero por lejos, lo utiliza casi que exclusivamente ese, ese sistema de usar la tarjeta corporativa para sacar dinero, ¿verdad? Ni siquiera era la que pagaba. Usted iba con la tarjeta corporativa del Banco de República, sacaba dinero y ese dinero iba al Partido Nacional. Sí, sí. Claro. Usted, yo no puedo creer lo que usted me está diciendo, doctor. Es así, sí. Por la pausa, porque, no, es como diciendo, pará, pará, en serio, en serio, en serio, en serio. Yo sé que hiciste el desayuno Sarabia hoy, te preparaste, te tomaste tu litrito de vino, tus cuatro o cinco grapas, pero a ver, pará, 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 porque me está flotando el cerebro, te pido por favor, o sea, porque claro, vos imaginate, te organizás una entrevista con el otro, decís, y acá le tirás esta, vos le tirás el otro, lo vamos arrinconando, como que le vamos pastoreando y ahí lo llevamos al matadero. Pero este solito levantó la cuerdita de la guillotina, puso la cabeza y dijo, dale, larga. No, no, ¿cómo que larga? ¿Qué estás haciendo? Estamos asistiendo a un suicidio político, dale nomás, dale nomás. ¿Y cómo? Era dinero del Banco de República. No, era dinero que yo tenía derecho a sacarlo. ¿Derecho? Pero pertenecía al Banco de República. No era dinero de su patrimonio, no era no era su salario. no, 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 pero este, era un sistema que estaba aceptado. ¿Aceptado por quién? Por el resto del directorio. ¿De usar plata del Banco de República para financiar a los partidos políticos? No, 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 no. Acá vos decís, vos escuchás esto y decís, ojo, acá en el momento de mi derecho a la... hizo la sinazis, hizo la sinazis, y claro, porque como lo están llevando, los... Llegó el mensajero y le dijo, che, nos estamos metiendo en problemas. ¿Te viste cuando los dibujitos que tenía un diablito y adió? Se ve que ahí se despertó el diablito y le dijo, oh, boludo, ¿qué estás haciendo? Pará, boludo, no, 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 no. Entonces vos decís, porque en un momento ya le presenta, que esto casi que, esto es un delito, le presentan el escenario como diciendo, a ver, por lo que yo entiendo, vos agarraste un hacha, fuiste hasta la estancia, agarraste a tu vecino, le metiste dos hachas en la cabeza, me está diciendo que lo enterraste, o sea, eso es un homicidio, como diciendo, a ver, le escriben todo, entonces dicen, no, 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 a ver, y continúa de esta manera. Es usar, usar desde mi derecho a la tarjeta, mi derecho. Para contribuir a la cerca del partido, este, el, usted, si examina, va a ver que siempre es la misma cantidad. No, la verdad que, déjame ver, a ver, la verdad que, es la misma cantidad. No es por tu carajo, si es siempre la misma cantidad. Pero lo que no se entiende. Ahí hay que poner pausa, porque acá vemos, como hasta veces, en el acto, más abyecto del ser humano, ajá, no deja de haber, un intento de decir, ojo, fue siempre la misma, a ver, siempre fue la misma cantidad, o sea, es joda, digo, pero, o sea, si vos ves bien, yo robaba todos los meses, la misma cantidad de dinero, pero continúa. La misma cantidad siempre. Pero lo que no se entiende es, ¿por qué lo hacían con la tarjeta corporativa? ¿Por qué no hacía el aporte, cuando le pagaban su salario, eh, como director del Banco República, y allí hacía el aporte, que correspondía? Debe ser director del Banco República. O sea, ni siquiera, dale. Era su patrimonio, era su dinero. No, no es la misma cantidad, doctor, no es la misma cantidad. Tengo acá uno, tengo uno del 5, del 5 de septiembre del 2001, de mil, y tengo otro del 1 de octubre, de tres mil, o sea, que no es la misma cantidad, varía la cantidad. No, no, es raro, eh. Es raro. Eso le parece raro. Lo hacía automáticamente la tarjeta, la tarjeta, eh, no sé, eso, eso está todo documentado. Doctor, ¿sabe qué? Usted me está diciendo esto, y yo, no puedo creerlo. No puedo creerlo que usted esté diciendo esto, la verdad no puedo creerlo, porque uno, pensé que, no sé, que iba a salir por la tangente, para decir, no, 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 le digo la verdad. No, me queda clarísimamente, que tiene que estar diciendo la verdad, para estar diciendo una, barbaridad, de la dimensión de lo que usted está, yo no sé si usted es consciente de lo que está afirmando, la verdad. Y ahí, y ahí se corta, porque, claro, eh, deben haber unos tres minutos, que él está diciendo, para, para, Esto, debe haber, lo que pasa es que, claro, hay que editarlo, porque esta es la escena esa de, ¿qué me dijo Lento? Eh, y, y aparece, vete el otro con el pompón de dormir, dale, seguís acá, Homero. Ahora, repercusiones, Miguel. Y bueno, las repercusiones, bueno, eh, hay gente, eh, vieron, me decía, la calle Pau está en el aeropuerto Carrasco, pasaje de ida, a la Loma del Oto. Los blancos están indignados, dice que es vergonzoso, hoy la producción de desayunos informales, llamó a García Pintos, y García Pintos dijo que no podía hacer más declaraciones, porque le habían llamado el partido a decir que por favor se callara, porque, por eso no estaba dando más notas, habló por teléfono, todo. No, por suerte uno entiende, son cosas propias de momentos de bonanza del país, no, esto sucedió, en plena crisis, mire, en 2001, 2002, en plena crisis, de hecho el observador se lo pregunta en un momento, a ver, pero estoy en el otro diario al final, dice, consultado sobre si no le importaba utilizar este dinero público durante el año 2002, con una crisis en curso, respondió, si a uno le llega una tarjeta y le ponen atrás, ¿dónde tiene que comprar el regalo? ¿Queda bien o queda mal? Se lo invitan por razones de cargo, invitaciones de personas que no son amigos, uno debe cumplir, las cantidades son modestas. Lógico. Repercusiones es, las redes y la gente arde, porque 2002, donde la gente se estaba fundiendo, yendo del país, cerrando empresas. La gente se suicidaba, y él le llevaba tarjetita a la América, y decía, bueno, pará, una cosa es que la gente se funda, pero también se casa, hay que promover este proyecto. Bien, y los blancos. En el partido de la ciudad, mientras leen esto, se escucha. No, 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 salieron todos a decir que no pueden creer que es vergonzoso. Se desclavó la silla de Herrera. Que vaya. Se fue a la mierda Herrera. El espíritu de Herrera, se levantó la silla, se desclavó, están viniendo del Vaticano, porque esto es como los estigmas, se le lanzó la silla de Herrera, y alguien escuchó, yo me voy a la mierda. Y bajó la escalera. No sube la escalera de nuevo el directorio por esto. Bajó la silla, quedó tirada la de Herrera, dijo, yo me voy al carajo, dijo, ¿saben qué? Yo no levanté un partido en la década allá a mediados de siglo, para que eran todas estas cagadas. Por varias declaraciones, la rañaga, la calle Pau y Turral, de todos salieron a decir que era vergonzoso, que no sabían de eso. Heber dijo que en el año 2000 no se pedían esos aportes, que es lo que él dice, o sea, que nadie estaba al tanto. Lo piden llevar al tribunal de ética. ¿Pero qué al tribunal de ética? Lo tienen que llevar esposado. ¿Qué van a hacer? Pérez, ahora le voy a decir eso. Lo tienen que hacer. La justicia penal tiene que ver a este hombre, que levante todas las cuentas. A pedir lo mismo que pidió un consendique. Gabriel Pereira en Twitter pone, el fiscal de corte Jorge Díaz envía al fiscal Enrique Rodríguez las declaraciones de García Pintos a Radio Sarandí sobre los gastos con tarjeta de Ebro entre 2000 y 2005. Analizarán si incurren en algún delito que no haya prescrito, que ese es el tema. Es bueno, mirá, mirá, qué divino. Así que está. Para mí que calculó la fecha, dijo, ya está, prescribieron, hablo. Pero bueno, por lo menos a ver los nombres de los que estaban todos en esto. Y búsqueda los nombra. Está Milka Barbato. Está todo en la búsqueda de hoy, que no lo tengo en este momento. Pero nombra a todos. Acá. ¿La tiene búsqueda ahí? No, que estoy buscando, pero no quiero decir a alguien que no es de Milka, sí, porque me acuerdo exactamente. Haga una búsqueda. Sí, búsqueda ahí. Exacto, estás prendido a fuego, ¿eh? ¿Qué? ¿Te lo dije? Sí, ¿Qué? Haga una búsqueda. Sí, usted sí. La búsqueda. Yo la tengo acá, pero con letra chiquita. Bueno, no importa, lo puede leer igual. Mirá, acá está. Ah, Milka Barbato, Daniel Cairo. Ahí va. Pablo, Carlos Rodríguez Labruna. Mirá, Carlito Rodríguez Labruna. Coyería Biarrí, Farmacia, Perfumería, claro. Con esto, a la luz de esto, estos de ahora son unos corderitos. Bazaar 10, Liguria, Catering, mirá, se ve que esto tenía un compromiso grande, era, le pagó el catering directamente. Supermercado, decoración, Sport and Event, joyería Civele, decoración, artesanía, tejido, ropa masculina, Hasley. Hay algunos que son en el extranjero. Ah, mirá vos, Bazar, Gran Cuchil, no sé cuánto, Óptica, bueno, pero esos son nombres que están ahí, que tenían tarjetita. Así que bueno, Depló, al final dio para esta sola, pero qué querés. Sí, me quedé con tres titulares que no... Esto que pasó es Depló, Depló. Depló, pero... Puede tirarme una frase por titular, porque la gente se quedó esperando las otras noticias. Las otras noticias, ah, no, bueno. ¿Las deja para mañana? Sí, porque, lo de Punta del Este, puede ser mañana, porque hay tiempo. ¿Mujica? Mujica, ah, Mujica que... Hay tiempo si está en campaña. Mañana vamos a tener noticias nuevas de Mujica, ya diciendo lo que quiere su plan de economía, todo, y va a quemar otro nombre, va a fundir a otro, a la carrera. No, a Vergara no lo ve. Vergara es muy buen candidato, va a decir. Ah, lo veo bien a Vergara, pum. Y ahí lo ves rengueando a Vergara. ¿Qué te pasó? Ahí, el balazo en la rodilla, el Pepe. Claro, los va, los va, los va hundiendo de a uno, viejo, viejo bravo ese. Bueno. ¿Se va? Hasta acá, nos encontramos mañana, Miguel Esñú. ¿Desde cuándo cierra? ¿Qué haces? Muchas gracias, se quedan en excelente compañía. Justicia infinita, el destino es cosa seria.